Se ha volteado la balanza, ahora me toca a mí Antes me humillaban y se reían de mí Ahora me piden favores, ya ven, la vida es así El mundo da muchas vueltas, y yo di vueltas con él Empecé de la nada, no tenía ni pa' comer Ella y yo me la negaban, nunca pensaron que iba a poder Empecé a conocer gente, mi suerte empezó a cambiar Valor siempre he tenido, inteligencia también Gente que me ha apoyado, el tío Toga también Y con esto nos vamos pa' California Y arriba Nayarit, oiga Orgulloso de mi tierra, Jalisco y yo Nayarit Es un orgullo decirlo, porque ahí es donde nací Mi devoción San Juditas, porque me ha apoyado también Nunca presumo de nada, porque ese no es mi estilo Al que puedo lo ayudo Y soy humilde y sincero También me la he rifado En aduanas y aeropuertos Este corrido que canto, es pa' con pa' el frijolito De parte de su tío el toda, que lo admira, sí señor Porque el orgulloso lo dice, como mi sobrino no hay dos ¡Adiós!